Entre vecinos, si lo hablamos, lo solucionamos. La pluralidad nos enriquece. Somos libres respetando a los demás. Sin mentiras, nos fortalecemos. Todas y todos formamos parte de una ciudadanía que busca un mejor presente para construir un gran futuro. Porque todas las voces forman una sola voz. Participa. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. ¡Gracias!